Muy buenos días, muy feliz domingo. Hoy es fiesta de Pentecostés, con que concluimos las fiestas pascuales. Soy su servidor Felipe Arismén, de Obispo de San Cristóbal de las Casas. Obviamente nuestra oración inicial de este domingo está marcada precisamente por este gran acontecimiento que es Pentecostés. Pentecostés son los 50 días después de la Pascua. La efusión del Espíritu Santo. Gracias, buen Padre Dios, porque por medio de Jesús, con la intercesión de Jesús, con la oración de la Virgen María, nos das tu Espíritu Santo. Espíritu Santo que es el amor entre tu Hijo y tú. El Espíritu Santo que desde el principio de toda la existencia, de toda la creación, como dice el texto bíblico de Génesis 1, aleteaba ya sobre las aguas para irle dando forma. Tu Espíritu fue guiando al pueblo de Israel y en los momentos necesarios les mandaste a los profetas que los fueran guiando. Jesús, tu Hijo, fue hecho carne en el seno de María por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien lo fue conduciendo en toda su existencia para que pudiera ser fiel al plan que tu Padre Dios le habías confiado. En la cruz entregó su Espíritu, nos entregó el Espíritu, concluyó su presencia física entre nosotros, porque después de la resurrección, Él quiso continuar vivo con la encomienda que tú le habías hecho, pero por la gracia y la fuerza, la acción del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque no te quedaste tú con el Espíritu, sino que nos lo has compartido desde el bautismo y la confirmación, y de muchas otras maneras, también en la consagración episcopal y sacerdotal. Señor Jesús, gracias porque nos quisiste dar precisamente este Espíritu que nos recordara todo lo que tú nos has predicado, que nos dé la fuerza que necesitamos para ser fiel a tu proyecto, que nos ilumine y nos guíe, que sea como una fuerza que nos impulsa para que podamos ser tus testigos, para que podamos llevar tu Evangelio y tu vida por todas partes. Gracias Espíritu Santo por continuar vivo, presente, actuante entre nosotros. Perdónanos, porque muchísimas veces ni caso te hacemos, ni en cuenta te tenemos. Pareciera que no existes. Te nombramos, pero muchísimas personas no te tomamos en cuenta. Perdónanos, pero ¿cómo necesitamos tu acción, tu fuerza, tu gracia? Ven Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos comprender a Jesús, y seguirlo con toda fidelidad como único Señor de nuestra existencia. Ven Espíritu Santo y ayúdenos a comprender el Evangelio y a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, a saber discernir qué es bueno y qué es malo del mundo moderno. Ven Espíritu Santo, ilumíranos para que no nos dejemos engañar por tantas corrientes, tantos criterios, tantas formas de vida y de pensar que prevalecen en nuestro mundo y que quizá son contrarias al Evangelio. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, ilumínanos. Muchas veces no sabemos qué decisión tomar, qué actitud tomar. No es uno que quisiera hacer cosas y no siempre son correctas. Ilumínanos para que sepamos discernir, cernir doblemente las cosas, los acontecimientos, y así tomemos buenas decisiones conforme al Evangelio de Jesús. Espíritu Santo, te necesitamos en los hogares para que tu fuego queme resentimientos, infidelidades, violencia, distancias. Ven Espíritu Santo, crea unidad, provoca unidad en las familias. También unidad necesitamos en las comunidades, en las parroquias, en los grupos. Ven Espíritu Santo, haz que seamos fieles seguidores de Jesús, testigos de su Evangelio. Ven Espíritu Santo y suscita vocaciones asterdotales, vocaciones religiosas y misioneras, vocaciones laicales, vocaciones diaconales, vocaciones de catequistas. Ven Espíritu Santo y suscita muchos ministerios y vocaciones en la Iglesia porque son los que se necesitan. Y a ti, Virgen María, nuestra Madre, llena del Espíritu Santo, así como tú pedías que viniera, sigue pidiendo, Señora y Madre nuestra, que venga el Espíritu, pues lo necesitamos. Intercede por nosotros, ruega por nosotros para que venga este Espíritu de gracia, de vida y de santidad. Hace ocho días, estando en la Basílica de Guadalupe, me llegaron 62 mensajes como una petición de oración. Todos ellos los presenté de inmediato ante la Santísima Virgen María. Me fui un buen rato antes de la misa de las 12, y ahí estuve platicando con nuestra Madre de todo lo que ustedes me enviaron. Hoy les voy a dar lectura sin mayores comentarios, pero todo eso lo presenté ante la Virgen María y lo seguimos presentando, porque son necesidades que ustedes tienen, que ustedes nos comparten y que son permanentes. Dijeron, una oración por el alma de Francisco de Jesús Díaz Guillén, que el 5 de junio, mañana, estaría cumpliendo años. Él nos escucha en el cielo al lado del Padre Eterno y de Mamita Virgen María. Que ellos le den el descanso eterno. A mí me hace muchísima falta, dice la persona. Oración por mi familia, porque mis hijos no entienden de llevar una vida como Dios manda. Ya son mayores de edad, pero los veo como si fueran chicos. Oración por Martín López Almanza. Oración por mi familia, que vivimos en discusión. Que exista la unión y que respetemos a mis papás. Que mi mamá no se desespere porque no puede ver. Oración por la familia de Julia González Pérez, pues falleció un hijo joven. Pedimos por ellos. Oración por Consuelo Carolina Ballenas Cordero por su cumpleaños. Oración por mi hijo Víctor Manuel López, que hace tres meses que se cayó, se lesionó la rodilla y su columna para que se recupere pronto. Oraciones por mi papá Leopoldo López, que está muy enfermo, y por mi hermano Iván López, que tiene muchos problemas y no encuentra sosiego en su vida. Toma mucho. Por los hermanos Estudillo Rodas, para que Dios los fortalezca, ya que estando delicados de salud, están cuidando a mis abuelitos enfermos. Oren mucho por ellos. Pido a la Santísima Virgen de Guadalupe y a Dios Padre, que mi hijo deje las bebidas y los malos amigos, los malos compañeros. Oren por la salud y la paz de las familias López Gutiérrez, López Landa, López Ruiz, Gutiérrez Sánchez. Oraciones por María Fernanda González de Lucio, por el bienestar de su trabajo de parte de sus padres. Oración por el señor José Luis del Carpio Gómez, quien está entubado con derrame cerebral. Como para Jesús no hay imposibles, dejamos en sus divinas manos su restablecimiento. Vive en Tuxta Gutiérrez. Gracias a Dios por el milagro de vida que hizo en los señores Francisco Javier Horneras Cuellar y Luis Sebastián Gutiérrez García, quienes van recuperando su salud. Gracias Padre Dios por tu gran misericordia. Oración por caridad Cecilia Gutiérrez García, que tiene problemas de epilepsia. Oración por la salud de Carla Bermúdez Arguello, por María Alejandrina García Montoya, por María Elena Cuellar Juárez, por la familia Gutiérrez García, para que Dios los mantenga siempre unidos y con salud. Oración por la familia Bravo Hernández y que Dios nos conserve muchos años a mi madre. Pida que mi tía Carmen normalice su presión por mi mamá y por todas nosotras. Ramiro, oren por mí, tengo distrofia muscular. Familia Martínez Encinos, oraciones por mi abuelita Carmen, que se encuentra un poco delicada de salud. Con Dios todo se puede, lo escuchamos en el barrio de San Diego. Familia Aguilar, oraciones por los estudiantes de todos los niveles que están por concluir su periodo escolar para que Dios los ilumine y los bendiga. Oración por mis seres queridos, por mis hijos, por mi esposo y por mis hermanos que están muy enfermos y por mí para poder ayudar a mis hermanos. Por mi abuelita Natividad Gómez Pérez, que el pasado 12 de mayo cumplió 18 años de fallecida. Por mí, Elena Estrada, para que Dios me bendiga y fortalezca. Soy madre soltera y hay momentos en que me desespero. Las manos de Dios son las que me sostienen. Peticiones por Ingrid Monserrat, Utrilla Gamboa y Susana Elizabeth Gamboa Alcázar, que se encuentran delicadas de salud. Por las servidoras de la Capilla del Divino Niño, por las familias Trujillo Gerardo, Jiménez Trujillo, Aguilar Trujillo y Trujillo Trejo, por los ancianitos y los niños que están siendo secuestrados. Por la señora Josefina López Vázquez, que se encuentra enferma, para que nuestro padre la alivie su enfermedad y por la familia Arguello López. La profesora Dominga Méndez Gómez pide por su mamá, por cumplir 50 años de vida, por cumplir 30 años de servicio docente ella y por culminar una carrera. Le doy gracias a Dios por darme estas cosas. Alguien más por mi familia. Nos hemos quedado solas, pues mi esposo se fue de la casa con otra mujer y nos duele mucho. Oración por Flor de María Aguilar, por Jesús Herrera Osorio y por el señor Walter Urbina Sánchez. Que terminen las dificultades en mi familia, ya que no se puede vivir con los pleitos. Que me perdone mi esposa. Y no he hecho nada, pero ella no me cree. Pide a la Virgencita de Guadalupe que me ayude, por favor. Me siento desesperado, pues no tengo trabajo y no sé qué hacer. Todo esto, repito, lo presentamos. Por la salud de mi mamá, la señora Emila González Hernández, para que pueda tener fortaleza y conformidad ante su enfermedad. Que la Virgencita de Guadalupe la cuide y le brinde la salud y la tranquilidad de su corazón. Y que a nosotros su hijo nos proteja, que no nos alejemos y nos bendiga. Por los difuntos Manuel de Jesús Zúñiga Moreno, Manuel Román Díaz, señora Jesús Román Pérez, María Román Román, Mercedes Román Román y por la salud de Isabel Ballinas Molina, que tiene 94 años. Por la unidad de mi familia Villalobos López, por mis hijos Harold, Manuel y Víctor Julián, para que la madre los guíe por buen camino y me ayude y me fortalezca con su gran amor. Y por Ricardo, padre de mis hijos, para que ella lo guíe y le dé discernimiento en su corazón del camino que debe seguir. Por la salud de mi papá Eliseo Vázquez Martínez y mi mamá Ángela Ramos y por Anita Vázquez Ramos. Por la salud de la señora Julia Gutiérrez, que se recuperó y por la familia Méndez Ruiz. Por la señora Esperanza Martínez, para que Dios le dé la salud y fortalezca su corazón. La familia Cañas, por la salud de mi abuelita Chonita, que la queremos mucho y que Dios le dé fuerzas para seguir muchos años con nosotros. Oración por Santiago Gabriel, que el 10 de junio va a cumplir tres años. Y una oración por mí, para que no pierda mi trabajo y que tengamos la bendición de Dios en todo momento. Por la señora Juana, que falleció el 15 de mayo. Para mi hija, en especial por mi hijo, dice su nombre que no digo, que cada día está más perdido en el alcohol. Cuando le llama la atención, se vuelve mi enemigo. Por los niños con una capacidad diferente. Por los ancianitos y por todos los jóvenes que no tienen quien los oriente, para que cambien su forma de vida y sigan el camino de Jesús. La familia Gómez Robles, por la salud de Wilber Domínguez, que se encuentra enfermo de cáncer. Por la salud de la familia Molina Penagos, que Diosito nos siga protegiendo. La señora María Concepción, una oración por mi familia, por la salud, por el trabajo y la unión familiar, que se resuelvan nuestros problemas. Por mi hijo, Cristian Agustín Huet Jiménez, que está viajando hacia su trabajo para que llegue con bien. Una oración de acción de gracias por la familia Esponda Chacón. Una oración por la unidad de mi familia, no dice quién, pero Dios sabe. Una oración por la unidad de mi familia, ya que como estoy haciendo el testamento, existen dificultades. Oración por Manuel López López y Elizabeth Gómez González, que se encuentran enfermos. Por la salud de Griselda Villafuerte, Villafuerte y por la familia Ramos López. Por la familia Pérez Santis, por Versaida Cañaveral y mi mamá María Luisa Pérez Luna, que están enfermas. Por el alma de la señora Mercedes Imelda Díaz Utrillo, por la familia Díaz Gómez, para que Dios les dé salud y fortalezca, para seguir luchando en la vida y sobre todo que no pierdan nunca la fe. Y por la familia Cameras Díaz, por el alma de Gilberto Andrés González García y por la salud de mi madre Guadalupe García. Por la salud de Berta Luz, por la salud de Luis Ángel Rodríguez, para que sus terapias le ayuden a caminar mejor y por la salud de toda mi familia. Por la salud de Alicia Felipa Vázquez, que hace tres años que perdió la vista, que Dios le dé resignación. Y también piden un saludo a la niña Dana Teresita Mendoza Flores, que Diosito le conceda mucha salud. Finalmente, el próximo miércoles 7, el Padre Martín González, que trabaja allá en Oxxuc, celebra su aniversario de ordenación. Y el jueves 8, el Padre Antonio Flores, muy querido allá en Trinitaria, cumple años también. Y el viernes 9, el Padre Víctor Manuel Pérez Hernández, nuevo vicario de Pastoral, celebra su aniversario de ordenación. Para todos ellos nuestra oración. Y repito, dije toda la lista de las personas que nos pidieron oración y también de las que no pudieron mandar su mensaje. Yo le dije a la Virgen que muchos querrían mandar su mensaje, pero no tenían la forma de hacerlo. Que lo estuvieran mucho, muy en cuenta. Recuerden que tenemos un celular para mensajes de texto. Pueden enviar sus mensajes 967-155-74-48. Comparto ahora con ustedes una breve reflexión sobre los textos bíblicos de este domingo de Pentecostés. En el Evangelio, escuchamos lo que nos narra San Juan en su Evangelio capítulo 20, versículos 19 al 23. Donde nos dice como el mismo día de la resurrección, Jesús dijo a los apóstoles, Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y esta difusión del Espíritu después se manifiesta de una forma extraordinaria, como nos narra la primera lectura del domingo que tomamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Donde se nos dice como estaban reunidos los discípulos, y de pronto se oyó un gran ruido, como un fuerte viento, y se posaron como unas lenguas de fuego sobre los apóstoles. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar de las maravillas de Dios. ¿Qué significa esto? Jesucristo entrega su Espíritu para el perdón de los pecados, para que puedan ser testigos valientes de su Evangelio, para que ya no estén encerrados ni cobardes, que se animen, que ya no estén peleando entre ellos. Dios, viene como un viento impetuoso que se lleva lejos, pues todas las cosas que son de pecado, como un fuego que quema todo, que incendia en el fuego del amor, y les hace capaces de predicar por todas partes, de ya no tener miedo de ser seguidores de Jesús. ¿Cómo necesitamos este Espíritu Santo? Que nos ayude a reconocer nuestros pecados, a pedir perdón por ellos. Que venga el Espíritu Santo y nos haga humildes y sencillos, para reconocernos pecadores necesitados de salvación. Pero también que venga el Espíritu Santo, y queme tantas cosas que hay en nuestro pasado. Queme tantas cosas que impiden la paz y la armonía en la familia. Que Él nos incendie en amor para amarnos, para querernos. Pero también la segunda lectura que tomamos de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7, se nos dice cómo este Espíritu Santo se manifiesta de muy diversas maneras. Que sepamos respetar todo lo bueno que tienen los demás en la iglesia y fuera de la iglesia. Dice, Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Si el Espíritu Santo se manifiesta en la unidad, en la armonía, y hay que pedirla, hay tantos pleitos y divisiones en las familias, en los grupos, en la propia iglesia, que el Señor venga y nos ayude a vivir en paz, a respetarnos, a valorarnos, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, que se valoren, que se respeten, que se quieran, que se perdonen, que se toleren, que venga el Espíritu Santo. Hay que pedirlo mucho. Oremos mucho al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser buenos creyentes, no podemos vivir en paz y en la armonía que Dios quiere. Por eso, junto con el Salmo responsorial, el Salmo 104, que se canta, Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, también vamos a decir un himno precioso, después de la segunda lectura. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Entonemos pues este canto, envía Señor tu espíritu a renovar la tierra, aleluya. Y recuerden el celular para mensajes 967-155-74-48 Envía Señor tu espíritu a renovar la tierra, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice alma mía al Señor, Señor y Dios mío inmensa es tu grandeza, que numerosas son tus obras Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. Envía Señor tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. Envías, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre, y se goce en sus criaturas. Ojalá que te agraden mis palabras, y yo me alegraré en el Señor. Envías, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Paso ahora a responder dos mensajes que ustedes hicieron a favor de enviarme hace ocho días. Alguien pregunta, ¿qué es el ángelus? Se pronuncia así, ángelus, aunque se escribe ángelus, pero es en latín. Y es la oración que se acostumbra a hacer tres veces al día, en la mañana, temprano, a mediodía y al atardecer. Y que, sobre todo los domingos y en tres semanas se hace a mediodía. Y que recuerda aquella escena de el anuncio del ángel. Ángelus significa, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Así empieza esta oración. El ángel del Señor anunció a María. Lo pueden ustedes ver en Lucas capítulo primero, versículos del veinticinco en adelante, veintiséis en adelante. Del veintiséis en adelante, lo pueden ver. Es esa escena del saludo del ángel. Ángelus, el ángel, significa exactamente eso. Por otra parte, otra persona me pregunta. Sugiero que, si no mandan un obispo auxiliar, sería bueno que se hiciera otra diócesis, para que sea mejor atendida. Porque es muy grande y hay lugares donde nunca ha llegado el obispo. Sería bueno planteárselo al Papa. Miren, al respecto, hace ya varios años hicimos una consulta aquí en la diócesis, para ver si convendría hacer otra diócesis, teniendo como sede Ococingo, y todas esas partes de allá, Celtales, Choles, aquellas partes de la selva. Hicimos una consulta porque efectivamente vemos que es muy grande. Somos treinta y siete mil kilómetros cuadrados. Somos lo doble de la República del Salvador, solo nuestra diócesis. Tenemos la mitad del territorio chiapaneco. Es una diócesis muy grande, efectivamente. Tengo parroquias donde me hago seis, siete horas para poder llegar. Y eso a la cabecera parroquial. Es muy grande, efectivamente. Y hay lugares donde nunca ha llegado el obispo, es totalmente cierto. Pero hicimos la consulta y la mayoría dijeron que no convenía. ¿Por qué? Porque de muchas formas se podría hacer una división de los pueblos originarios. Y una división también de todo el proceso diocesano que se ha llevado a cabo. Es por eso que no prosperó la idea. Ya de hace siete o ocho años, quizá más, hicimos esta consulta muy amplia. Todo un año fue de consulta a la diócesis. Por eso ni siquiera se la planteamos al Papa, porque lo primero que se nos pide es que haya consenso aquí en la comunidad. Si se plantea aquí y no hay consenso, de nada serviría. Estas son las dos únicas preguntas o mensajes que nos llegaron hace ocho días. Finalmente, comparto con ustedes algunas actividades de esta semana. Hoy, domingo 4, fiesta de Pentecostés, tengo al ratito ya la misa en Sotzil, en San Juan Diego, allá por la Hormiga. Les invitamos. Después celebro las misas de catedral a las doce y a las siete de la tarde. Pero recuerden que a la una y media celebro misa en la Coleta, en la Plaza de Toros, para concluir el retiro, la oración, el evento que promovieron los hermanos de renovación en el Espíritu Santo. Les invitamos. El día de mañana, lunes 5, tenemos reunión aquí en San Cristóbal con el Consejo Interreligioso de Chiapas. Será en el seminario. Nos reunimos adventistas, bautistas, presbiterianos, mormones, asamblea de Dios, buen pastor, nazarenos, etc. ¿Para qué? Para seguir platicando entre nosotros y cómo hacer algo por mejorar la vida de Chiapas. Nos encomendamos a su oración para que sea una reunión fructuosa como las hacemos ya hace 25 años. Buenas tardes. Mañana lunes tengo mi programa habitual en Radio Tepeyac, FM 93.3. Pregúntale al obispo a las siete de la tarde. El martes seis atiendo a personas en la curia. Miércoles, jueves y viernes tenemos un curso para los sacerdotes para actualizarse en muchos temas de moral, de la confesión, de los temas actuales sobre la familia. Vienen dos profesores de la Universidad Pontificia de México para darnos una serie de conferencias y estar nosotros también actualizados. El próximo sábado 10 yo iré a la parroquia de San Juan Cancuc a una comunidad y estaremos allá conviviendo con las personas. Finalmente les recuerdo que hoy tenemos este evento que han promovido los hermanos de renovación, pero es un evento para todas las personas que quieran participar. En la Plaza La Coreta empiezan ya ahorita a las nueve de la mañana y terminamos con la misa a la una y media. Hay palabra de Dios, hay cantos, hay oraciones, hay convivencia. Les están pidiendo que quien quiera ir pues pueda llevar pues un kilo, medio kilo, un cuarto de café, de arroz, de frijol, de aceite, lo que sea, para ayudar a los pobres. Entonces, Caritas lo va a distribuir. Finalmente les recuerdo la invitación que hace el Encuentro Matrimonial Mundial para un fin de semana para personas que quieran mejorar su relación matrimonial. Hay muchos esposos en conflictos y en problemas, entonces que quieran mejorar su relación será los días 23, 24 y 25 de junio en el seminario con un costo de 1,600 pesos por pareja. Entran el viernes 23 de junio a las 7 de la tarde y salen el domingo 25 de junio a las 6 de la tarde. Para cualquier información con Felipe y Chelito, 967-123-3364. Les invitamos, es una experiencia bellísima para poder mejorar mucho la vida de los matrimonios. 967-123-3364. Gracias, buen Padre Dios, por este domingo. Gracias por la Pascua. Danos tu Espíritu Santo para que podamos ser fieles seguidores de Jesús y haya paz y armonía en nuestras familias y en nuestras comunidades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Un feliz domingo.